La fase correctiva de los títulos de Emilia desde los máximos de 2017 continúa intacta. Figura de vuelta no tenemos todavía. Lo único a lo que agarrarnos en el corto plazo es el hecho de que tenemos un triple apoyo, que no triple suelo, en el nivel de los 8 euros. Es decir, ahí tenemos un interesante soporte de corto plazo. De lo que se deduce que si existe alguna posibilidad de que el título trate de hacer suelo pasa porque sí o sí se respete este soporte. Pero de ahí a poder hablar de una figura de vuelta hay un trecho. Esta solo la tendremos si fuera capaz de saltar por encima de la resistencia que presenta los máximos anuales en los 9,20 euros. De perforar el soporte de los 8 euros, el siguiente nivel lo encontramos en los 7,84, los mínimos de diciembre.